¿Qué es la comedia? Es un personaje más serio, ¿no? Hace mucho que no te íbamos en comedia, creo, ¿verdad? Pues hace tiempo, sí. Quizá por eso también he decidido hacer esta película, porque de repente estaba bastante tiempo fuera de España y de repente encajaba perfectamente en esos dos meses de verano. Me parecía que el verano, a veces cuando te vas a la playa, la playa está llena de gente, entonces dices, pues me voy a quedar en Madrid, que agosto en Madrid es un mes maravilloso. Y sobre todo con estos compañeros y esta historia que me apetecía mucho participar. Porque realmente, bueno, como he dicho, estás rodando muchas series extranjeras, bueno, comentaste las diferencias presupuestarias, pero ¿hay alguna más diferencia rodar aquí que rodar allí? No, no, no es, si te refieres al nivel de talento o de historias o de, no, simplemente es la posibilidad de que un guionista o un director sueñe más con tener un plano aéreo o con que de repente se puede imaginar una persecución de helicópteros. Y eso pues lo hace el presupuesto. No tener un buen jefe de producción que te puede conseguir hacer una película que parezca que es más cara de lo que es, sino que realmente lo tengas. Puedas gastarte un montón de dinero y pues sobre todo puedes lanzar la imaginación y no ponerle barreras a tu imaginación. Entonces hay muchos, yo he estado rodando con directores y con equipos que pues eso, que tienen esa parafernalea detrás y esa estructura. Y da mucho gusto verles muy libres a la hora de pedir lo que les apetezca, ¿no? Bueno, aquí compartes una vez con Roberto Ánamo y con José Coronado. ¿Qué tal trabajan con esos actorazos? Que tú también lo eres, por supuesto. Pues son amigos, sé cómo trabajan, los he visto trabajar, sabía dónde entraba, son casa, son mi casa. Entonces los quiero, son buenos amigos y lo hemos pasado muy bien. En ningún momento ha podido surgir ningún problema o ninguna, no sé, ha sido fácil. Muy fácil. Un gran saludo para Movies.es, que es una página muy internacional de Movies, que como lo habréis podido adivinar son películas en inglés. Y un saludo para todos los que estáis viendo esta entrevista, para todos los que veis el canal y para todos los que amáis el cine. Que un saludo grande y que nos vemos ahí. Chao.